Muy buenas gente, hoy vamos a presentar a una serpiente muy peculiar y cada vez más demandada. Se trata de la serpiente rey negra de México, la Ampropertis hetular nigritus. La podemos ver también como nigrita y bueno, no tiene nada que ver con la subespecie nigra. Vamos a verla un poquito más de cerca, vamos a hablar sobre ella. Esta serpiente la podemos encontrar en lo que es el sur de Arizona, Sonora, el noroeste de Sinaloa, ¿vale? De hecho aquí en Sinaloa suele ser no tiene su forma más pura, por así decirlo. Y aunque suele habitar en lo que son zonas desérticas, semiáridas y tal, también la podemos encontrar en lo que son zonas más húmedas, ¿vale? Incluso pantanillo y cosas así. Suele medir entre 90 y 115 centímetros, por lo que es pequeñita, ¿vale? Una Ampro pequeñita. La tonalidad como podemos ver negra, alguna lo tiene más mate y otra más brillante, no habría problema. Y bueno, quería deciros que aunque su coloración sea negra, en la zona ventral también, bueno, incluso la lengua, quiero deciros que también es posible que presenten algunas manchitas blancas en la zona ventral. Sobre todo, como podemos ver este ejemplo, aquí en la garganta, ¿vale? O incluso en la placa anal, que bueno, pues esta no es el caso. Si ya tiene cosas de plan anillo o la zona demasiado blanca con patrones o cosillas así, suele ser ya porque tiene hibridación pues con otra subespecie, ¿vale? Así que no sería una anigritus pura, por así decirlo, ¿vale? Lo que quería también comentaros que bueno, en estado salvaje es verdad que suele alimentarse de reptiles, otras serpientes incluidas de respectivo tamaño, aunque sean venenosas o no. Y bueno, algunos anfibios y tal, también roedores y eso. Pero en cautividad le daremos una dieta basada en roedores, no hay problema. Es pequeñita, se lo daremos a acuerdo a su tamaño y bueno. El terrario suele ser de 70 por 30 por 40 más o menos, ¿vale? Lo que sería su terrario ideal, digamos. Como sustrato podemos usar apen, papel de cocina, papel de periódico y aunque nos guste por ejemplo más la fibra de coco, también la podemos usar siempre que no esté siempre húmeda y tal, ¿vale? Un poquito más seca. La temperatura ideal podría ser entre 26 y 30 grados. Se la podemos poner si queremos a 28 más estable, ¿vale? O con un puntito de calor, que es una cosa siempre recomendada. Y por la noche que descenda a 22 o 24 grados. Mirad, me parece que veis la carita porque es una preciosidad, ¿vale? Mira, la mantendremos individualmente, obviamente, para evitar el riesgo de que se coma una a la otra. Y bueno, siempre un cachareto de agua fresca. Y el refugio a una cosa que nunca viene mala a nadie, ¿vale? A una cosa que siempre se recomendará. Y como ya sabéis, reproduce entrar la hibernación, ¿vale? Y pondrá entre 6 y 12 huevos. Lo normal es que ponga 7 huevos, ¿vale? Lo que sería la media. Y lo incubaremos durante unos 60 días, ¿vale? A veces más, a veces menos. También depende de la temperatura y esas variantes. Y bueno, lo incubaremos a una temperatura entre 27, 28, 29 grados, ¿vale? Que se establezca. Si la ponemos a 30 estable, tampoco pasaría nada, ¿vale? Los temas de incubación. Ya sabéis que lo haremos, o sea, aparte, en unos temas más específicos para poder hacerlo más cómodo y más explicativo, ¿vale? Y bueno, mirad qué belleza. La verdad que es una serpiente espectacular, aunque sea simplemente negra. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y próximamente más.